¡Suscríbete! 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 ¡Bien recortado, señores! ¡Cuidado, mijo! ¡Cuidado, mijo! ¡Cuidado, mijo! ¡Cuidado, mijo! ¡Hablen el chaparín! ¡Ahí está el cubo! ¡Eso! ¡Ya lo recortó bonito! ¡Eso, muchachos! ¡Ay, lo llévalo, 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 llévalo! ¡Cuidado, mijo! ¡Cuidado, mijo! ¡Cuidado, mi compa! ¡Se la perdo dos, sí, campeón, habanero, no creo! ¡Vámonos, muchachos! ¡Ahí está! ¡El Micho, muy amado! ¡El compa Micho Barbante, muchachos! ¡Eso! ¡Del barrio del centro de muchachos, señor! ¡Eso, mijo! ¡Y ahí viene! ¡El compa Antonio Alemán! ¡Ya viene que se va a recortar! ¡Y ahí está! ¡No se me engolocine, mijo! ¡No se me engolocine! ¡Dele, chas, otro! ¡Eso! ¡Ahí viene! ¡Viene, señor! ¡Ahí está, muy bendísimo, señor! ¡Ahí está, muy bendísimo, señor, muchachos! ¡Muchichando, canela! ¡A ver quién le puede cascar el gato! ¡Y ahora sí, mijo, como vos! ¡Eso, mijo! ¡Ábrele! ¡Tiempo! ¡Vámonos! ¡Vámonos con los cabezales! ¡Ele está! ¡Esto, chicas! ¡De los puros cuernitos! ¡Échale un pinche aplauso! ¡Lo lleva de los puros cuernos! ¡Ya va! ¡Francotirador, barbánez! ¡Y ahí lo va cazando! ¡Lo va cazando el coño de barbánez! ¡Hola, mijo! ¡Ándate, cállale! ¡Eva a tener uno de los traídos que no llega! ¡Viene! ¡Compa Pumú! ¡También! ¡Ahora! ¡Francotirador, barbánez! ¡Francotirador, barbánez! ¡Ahora sí, mi compa! ¡Échale! ¡Ahí está! ¡Ahora de Vázquez! ¡Ahora de Vázquez! ¡La tripa, la tripa, la tripa! ¡Del barrio de allá del Meritito Real Chigao! ¡Asciéndele, asciéndele! ¡Rentido el toro! ¡Sí, señor! ¡Rentéle, suéltelo, suéltelo! ¡Alba! ¡Suelto el toro! ¡Eva derechito! ¡Y ahí te va mi compa, querida! ¡Ahí lo recorta! ¡Ahí está el compa Pintinca recortando la señora! ¡Y ahí te va Pintinca! ¡Cuidado! ¡Ahora suro, suro, suro! ¡Ahí está el surdo! ¡Cuidado, mi compa, querida! ¡Esa parte de allá en cuanto! ¡Está un poquito agagada! ¡Eso, mi hijo! ¡Eso, mi hijo! ¡Ahí está! ¡Trabajando que se está! ¡Sí, señor! ¡Y ahí viene el surdo! ¡Se anda más quinto al quinto y otro! ¡Y ahí está el surdo buscándole! ¡Ahora sí, señor! ¡Ahora, bolero! ¡Eso, bolero, si no! ¡Se anda atacando la cosquilla! ¡Ahora, ahora! ¡Aos pasillos que nos van a los bandidos de Bande de la Merda! ¡Marcado por la rotina y con el sol! ¡Eso, rojo, para el delantero! ¡Etrejando! ¡Brejas blancas! ¡Cielo! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Trabajando el ejemplar a los bandidos de Alá! ¡Eso! Buscando la rocola Viene el monero por la pasta Visiendo estas palmas Viene el rocosa Viene el rocosa Ahora ve lo знаю Deje gagner Por el zurdo ¡Hola el zurdo! Ahí está el moreno ¡Hola pinche moreno! Viene el zurdo Rezo zurdo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, zurdo, zurdo, zurdo Cuidado que se me duerme tantito por ahí Ahora sí Eso, el toro se distrae El toro se distrae un poquito Por acá, en la gerencia Y allá Ahora, hay toros que de repente juegan más Con la rienda que con el capote Este ejemplar es verdad A veces cuando le juegan la rienda es cuando más juegan Hay ejemplares así Hoy lo vamos a ver Quién le mete por ahí el capital Vamos, eso muchachos Bien puesto, buenos cuernos Con distancia y gracia Allí está el compa Sánchez Capacho de la Sánchez, va doctor Marquete vuelta, amigo Marquete vuelta Eso Venga Cuidado, 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 cuidado Abre que no fuera, muchachos Abre que no fuera Cuidado, manche Ábrese 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 muchachos Ahí está, difícil que apreciar otro momento De repente se mueve el punto y se cuanta De repente se despoja la pierna Vamos, vamos, vamos Ahí va Bien, vamos Ahí lo tenemos, cambios de carretera Hay que esperar que esto lo voy a jugar de metal Hola, hola, hola Sobre, sobre, sobre Ahí va, ahora sí Bajándole, vuelte, señor, caballero Bien, Kevin Joder, mi copa, Kevin Alto Ahí está, un viejazo Y no es, no es, no es, no es, no es, no es, parecía que la llevaba Me agarró la oscura, su puntita, nomás me lo pasa Acórtese de cómo ponernos Acórtese Porque la fiesta del plástico de repente no gana mucha manera Eso, muchachos Ahí está, trabajando el todo, ahí está Bajándole vueltas, castigándole un poquito Ándale, 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 enfrente a los cuartos Eso Ahí se va, cuidado, muchachos Ahora Eso, muchachos Asciende, asciende, todo por la derecha Todo por la derecha Eso Corta el corral Corta el corral al centro Ahí viene Ahora sí, muchachos Asciende, moreno Eso Ahí está un viejazo Viene un viejazo Ahí están Hola Hola, muchachos Hola, mijo, voy a ver Ahí está, tirándole una Viene el zurdo Viene el zurdo Viene el zurdo ¡Cuidado! 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 Ya el Señor llegue Ya le abrió el caballo, mijo Le estoy diciendo que estamos de repente en el planeta En este ejemplar, así es Con todo lo que va a tener que confiar De repente se ha de quinto un pasito doble en el caballo Y ahí viene Asciende, dijo Va a trabajar por ahí Llega un viejazo Ahora pues Hasta el momento llevamos 6 minutos 40 segundos Ahora sí Ahí está Viene el zurdo ¡Hola zurdo! ¡Provéchelo! ¡Hola, hola! Ahí está Ahí está la reata Tirando al proyecto No hay nada Viene por allá Sánchez Le tira Sánchez Un cobijado No alcanzamos A ver Me parece que no está bien puesto Lo quitamos Ahí está otro cobijado Y me parece que este sí va a entrar ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Hola, muchachos! ¡Cheque tú riendo mi compa Kevin! ¡Ahí está un viejazo! Asciende, Moreno Échale Que les quite el pinche ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Levanten ahí! ¡Ahí está, monos! ¡Nueve! ¡Se le hizo una! ¡Rado, muchachos! ¡Ahí está, señor! ¡Les quedan diez segundos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Se les acabó el tiempo, muchachos! ¡Entregamos el ejemplar! ¡Ahora pues! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahora pues! ¡Pero apenas está calentando! ¡Hay que checar por allá, mis amigos! ¡Ese caballo lleva por allá un rayoncito! Yo creo que con tantito por allá, unas puntaditas, yo creo que ya queda! ¡Ahora pues! ¡Vamos! ¡Y vamos a meter un tema más, amigos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que que difícil es la vida cuando existe incertidumbre y que... ¡Quiero, papá! ¡Ya ahí está! ¡Eso! que llama chivito a mi compa por el lado derecho todo alegre que sale buscando pelear eso muchacho ahora, 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 mi compa háblele háblele de adelante le va cortando, le va cortando y ahí está, mi compa duro fuerte, le queda una vuelta eso una cortometra vuelta detrás ahí está, muchacho, bien recortado y esa respuesta que llama el compa Gustavo Vázquez, del Mario y ahora, el perejito vierde el vierde fue la luce eso, mi amor ahí está, pintándolo bonito hablando de pegadito sí, señor échale, muchacho sobre el muerto, las coronas de lo que destruye el chávez eso eso el compa coño alemán hay dos teletos sí, señor hablándole eso, mi compa Franco chico chico y no te va a quitar el cabello guapaco ahora pues eso y ahí te va ahí te va salud para el vocalista el tocable el tocable el tocable el compa su guillo y el compa el tocó 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 ahí está chito tiempo vámonos nos vamos con los cabezales muchachos ahí le va eso a ver a ver quien le pega por ahí cuidado con el todo en cuanto siente la rianza se ve bien choroso ahí está se activó por el hilo dio un puerro no más eso ahí está le pega va bien encuartado muchachos a ver si la podemos quitar por ahí muchachos antes de ahora ahí están los amigos de caballo eso Manolo Barcelona ahí está puro cuerpo mijo baje de vuelta eso cuidado porque ese speed ya sabe cuando siente derretta salte corriendo y ahora sí muchachos ahoga mi cuerpo uuuu se le estaba entregando mijo ahoga mi cuerpo Manolo ahora sí ahí está aceptándole el cuerpo Manolo y ahí está a ver quien lo casca a ver quien le pega por ahí un vial y ahí le va eso con el cocinador y le llévalo 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 así éste mi cuerpo Manolo y le corte la cabeza éste le chispó mijo éste le chispó mijo ya la tenía era suya ahí están trabajando cuidado 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 bien calado ahí está no va a cagar no va a cascar no va a cascar no hay nada abro uuuu el chispó mi cuerpo bubu bubu mi cuerpo no va a cascar no va a cascar n no va a cascar no va a cascar no va a cascar El tiempo sigue su marca, va a 6 minutos, ahora, ahora, y ni modo, no hubo suerte pa' la obra en raro, ahora, amigo, ya, ahí está, ahí está, Franco, tirador, malvado, y señor, ajá, ay, qué bonito Piano agarró por ahí corriendo, y la pura puntita de las patas, hace un aplauso, pues, a los fuertes de mi compito, y ahí está, y ahí papá, mi dientito, sí señor, se va a brincar, se va a brincar, se va a brincar, esto, Moreno, ahí está mi compa, Francia, volando la ventita dentro de mi compito, este es mi compito, cerquemos con todo, ahora, mi compito, ya, ve, ahora, turno, turno, pinche, turno, y ahí está, 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 y ahí está Y ahí le va, y ahí le va, y ahí le va. Y ahí le va, y ahí le va, y ahí le va. Y ahí le va, y ahí le va, y ahí le va. Y ahí le va, y ahí le va, y ahí le va. Ahora, ahora, ahí está, el tonito por allá, muchachos. No ha podido poner por ahí, va a brincar, va a brincar. Cuidado con los que estamos en el callejón, muchachos, porque me brinque. Allá de Huichuco, Toro Alegre, señor. Ahí está, puesto de los cuernos, puestos 15. Ahora, pues, asienten los muchachos, ahora sí, que se vengan los fiales, que se vengan los fiales, muchachos. Cuidado con los retazos, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Les digo que se va sobre la reaza, desplendio bonito, sabroso. Se le cae ahí en el que es plan. No lo haría, bien. Ahí está. Ahí le llevaba por él, ojo. Sin nada, va a llevar. Cuidado. Tiempo, 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 muchachos. Por favor, tiempo. Hola. Ahí, muchachos, tiempo, tiempo. Vamos a los retoreles. Al comitariado al final. Al comitariado al final. Otro caminete, muchachos. Ahí está. Ahí está. Asciente, 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 asciente. Asciente en el cabecero. Asciente en el cabecero. Ábrele el cabecero. Ahí está. Aprovecha el próximo. Cuidado, cuidado. Después para... Cuidado que tiene la espada. Ábrele, al otro lado, ya ven. Cuidado, al otro lado, ya ven. 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 Eso, chicos. Se va a brincar, se va a brincar. Cuidado que todo lo va a brincar. Quítate acá, al otro lado, por ahí, muchachos. Y ahí está. Ahí lo tenemos. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, Trujillo, Trujillo, Trujillo. Trujillo. Qué bonito. Ahora mi compa, a ver, este es mi compa Manuel, ahora, ahora, ahí lo lleva, ahí lo lleva, eso chico, ahora mi compa, vamos Toño, vamos Toño, cuidado, esto chico, buen guite, ahí lo tenemos, estos son los kamikazes suicidas de Huichuco, señor, eso mijo, hola, súbele, súbele perra, súbele ingeniero, un poquito más, de eso, hola Micho, están siempre ingenieros por el producido, mijo, no se escucha mucho el mundo, ahora, ahora, échale, ahora Micho, ahora Micho, eso mijo, no se me conocí, está a brincar, quítelo cabane, muchachos, quítelo cabane, vaya a brincar, mi compa, vamos, 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 ábrele, Tiempo de cabezales, vamos, vamos, y y y y y y y y y Hola Kiko, hola Kiko, hola Kiko, hola mi copa Kiko, ahí tú vienes, eso chico, como un hermano cojotero bien puesto, siénteles, asciénteles muchachos, ahí está, bien puesto el cojotero, recortando, cobrando riasta, enrollando las hojas, bajándole vueltas, machucando vueltas, y bien se frejo. Ahí viene, mira, la tripa, 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 se le, la llevan los dos, la llevan los dos aas uno fuerte, si la tripa, chico, asciénteles Mivo, hola, hola, ahí va, ahí va, esto chico, ángale. Ahí va, hola mi compas, ya ven Allí está, todo alegre nada más, todo más bonito Hola Pichica, Pichica Moreno, hola Moreno Ábrele Moreno, cuidado Moreno El compas Pichica le quedó una vuelta Allí está el más, el enamorado señor Eso, cuidado, cuidado, vaya brincando Hola amigo, ahora ya ven, ahora ya ven Vamos a la sección, hola, hola Regresamos Chaco, por acá por ahí Aquí está el Moreno Hola, hola Cuidado muchachos Ahí va, hola, hola zurdo, hola zurdo, hola zurdo, 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 zurdo La trae contigo zurdo, la trae contigo zurdo Cuidado Eso, Chaco, y quiten No me la vayas a pisar No me la vayas a pisar Hola Échale papá, échale papá Hierro, Chaco Ahí está Eso, mijo El zurdo está vincerado El zurdo la trae contigo zurdo La trae contigo zurdo La trae contigo zurdo La trae contigo zurdo Cuidado Échale la mano Hay que checar ese caballo Hay que checar ese caballo Se parece que no lleva nada No lleva nada Santísimo Bien ropa, bien ropa Ahora, mitica Ahí está, mitica Cuento Le va a chupar Le va a chupar Asciende, mijo Que siempre, mejor Asciende, que siempre Ahí está Jale, jale De siempre, jale, jale, jale Ahí está Y tú, la gente va a mejorar El ingreso Hasta el troncito Asciende, mijo Y ahora sí Que se vengan Que se vengan los teales Asciende Muy bueno Cuidado, cuidado Háblense Uno y uno Hola, hola Hola, Sánchez Hola, Sánchez Sentele Ahí te lo Ahí, casquelo Ahí, casquelo Ahí, casquelo Ahí, yo, ven Ahí, yo, ven Ya, ven La llevaba La llevaba, yo, ven Pero se chupó Ahora, abierto Jale, jale, mitica Jale, mitica Va a entrar Dentro Abro Ahí está, mijo Asciende, mitica Tres 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 Cuidado, chicos Ya se insusió la texana Ya lejos la repasada Ándale Pa que se acaban de elevar Míganza Ahora, ahora A ver Bien chaparros Un seis A ver, mis chicas, ya no chas, se van a otra pie Vienen a otra pie Ahora, Kuni, un 6 Bien frío, sal, limón ¡Agua, zurdo! ¡Zurdo! ¡Zurdo, chicos! Hijo de la ciudad La trae contigo, la trae contigo, zurdo ¡Vienes solitario! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Qué amigo! ¡Ay, caba, 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 caba! ¡Ay, caba! ¡Sí, señor! ¡Ahí está el solitario! ¡En todos los tiempos que te ponen agua! ¡Ahí está, mi compa, y no va! ¡Mi compa, la tengo! ¡Aquí me va a dar la distinción! ¡Eso, mi compa! ¡A ver quién entra! ¡Hola! ¡Hola, mi compa, te le van! ¡Ya se reencontró con mi chico! ¡Eso, mi compa! ¡Hola! ¡Ala! ¡Échale, hijo! ¡Ahí lo que tengo, señor! ¡Ajá, le peito! ¡Échale, muchachos! ¡Ay, qué buen tripa, tripa, tripa! ¡Tripa! ¡Qué andamos haciendo, tripa! ¡Ja, ja, ja! ¡Hierro, papá! ¡Hierro, papá! ¡Qué andamos, muchachos! ¡Hola, mi compa, soy yo! ¡Hola, mi compa! ¡Agárrense! 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 ¡Ale, viejo, viejo! ¡Los llevas de media cara! ¡Los llevas de media cara! ¡Este es un fin de aplauso! ¡Eso! ¡La tripa, 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 tripa! ¡Hola! ¡Eso! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Apasillo, te dijo! ¡Ah, lo lleva! ¡Lo lleva! ¡Lo lleva! ¡Ya lo hazo! ¡Ya lo hazo! ¡Ya lo hazo! ¡Ya lo hazo! ¡Ay, está, mijo! ¡Aquí se le siente! ¡Se le va! ¡Se le fue! ¡Ya se le fue! ¡Ya se le fue, chico! ¡Aquí se le fue! ¡Ay, mi espía! ¡Echale un aplauso! ¡Ahí te va! 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 ¡Eso! ¡Agua, va, va! ¡Agua! ¡Agua, salga chimpito! ¡Aquí se le va! ¡Cuidado el tiempo, señor! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Cuidado, muchachos! ¡Un toro que se va a subir, Rihanna! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Eso! ¡Eso, chico! ¡A corte más, amigo! ¡A corte más! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eso, chico! ¡Bien recortado! ¡Agua, agua! ¡Se enredó mi compa! ¡Ahora sí! ¡A ver qué va a hacer! ¡Arieta por ahí otro! ¡A ver quién agarra rapidito! ¡A ver quién agarra! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Atoño la madre! ¡Campiando por ahí, cabrestero! ¡Campiando por ahí! ¡Cuidado, mijo! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡En el modo de agarrar el taco! ¡Se mira qué tragón! ¡Ahora pues! ¡Se está cortando! ¡Se está cortando! ¡Tiene que voltear a ver el cabecero, muchachos! ¡Ahora sí! ¡Ya le bajó vueltas! ¡A las vueltas! ¡A la fue, mijo! ¡Aprovechalo! ¡Francoteador Marverne! ¡Ay, ay! ¡Hola, muchachos! ¡Ahí está! ¡Se anda acomodando! ¡Se anda acomodando! ¡Ahora sí! ¡Aprovechalo, muchachos! ¡El tiempo sigue su marcha! ¡Ahí está el ejemplar! ¡Páquenlo un revés! ¡Páquenlo! ¡Un revés! ¡Hola! ¡Ahí está la banda universal! ¡Eso! ¡Agua! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Habamos encontrado! ¡Ahí está! ¡Aprovechalo, muchachos! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cabrón! ¡Se va a poner su carajo! ¡Páquenlo por aquí viejo! ¡Ahora! ¡Siéntela, siéntela! ¡Ahí está! ¡Ese es el plan de un sostenido! ¡Eso! ¡Ya llegó la guitarra! ¡No hay nada! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Járate! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eso no te distrae! ¡Se lo dice bien! ¡Vadero, vadero, vadero! ¡Vadero! ¡Ahí está, muchachos! ¡El toro se le tira un poquito! ¡Viene mi chica! ¡Un cosito por ahí! ¡Ya está hablando, señorita! ¡Eso sí, vamos! ¡Acepten el tornillo! ¡Ahora, mijo! ¡Ahí va! ¡Fierro, papá! ¡Fierro, papá! ¡Ahí está! ¡Los amantes! ¡Vadero, muchachos! ¡Aquí está! ¡Vadero! 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 ¡Los amantes! ¡Los amantes! ¡Vadero! ¡Los amantes! ¡Aí va! ¡Ahora sí! ¡Vadero, chicos! ¡Vadero! ¡No tenemos los chinos! ¡No tenemos los chinos! ¡Ay, lo tenemos! ¡Atilándome con el torno! Ahora sí, viene el surgo, a ver, viene el surgo, ahí está, unos cuantitos, eso chicos, y esto se aplaude, bien fuerte de los perros, venga los fiales. ¡Hierro papá! ¡Hámonos restos! ¡Nos vemos! ¡Age de Sánchez! 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 ¡Ahí está! ¡Ama! ¡Aguas Trujillo, Trujillo! ¡Pero es uno! ¡Diense para todos! ¡Diense para todos! ¡Diense para todos! ¡Diense para todos! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Qué ropa, papá! ¡Qué ropa, papá! Acepte el palco, chicos. ¡Ahí está! ¡Te limpia pa' de la madre! ¡Hola, hola! ¡Bien puesto! ¡Todo quieto! ¡Ahí te va, ahí te va! ¡Es todo rato, amigo! ¡Abra, mijo! ¡Hola, mi compa, Toño! ¡Trujillo! 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 ¡Y aquí te dijo! ¡Ahí va! ¡Y aquí te dijo! ¡Eso! ¡Cuidado amigo! ¡Y ahí te lo digo! ¡Eso! ¡Y échale un pinche aplauso! ¡Ay Diosito Santo! ¡Ahí va! ¡Ahí va papá! ¡Denicato lindo! ¡Sí señores! ¡Y ahí va! ¡Hablando del perito! ¡Viene el pasado! ¡Cuidado derecho! ¡Viene el pasado! ¡Viene los cabezales! ¡Se vienen los cabezales! ¡Eso! ¡Trujillo! ¡Ahí va! ¡Ahí está va! ¡Cuidado, compañero! ¡Cuidado, chicaos! ¡Ahí va la tripa! ¡La tripa de tira! ¡Ahí está! ¡Puro poderito, mijo! ¡Asíete, chicaos! ¡Eche los pincha, perroso! ¡Esto se ve bonito, mamá! ¡Eso, mijo! ¡Mierda, ropa! ¡Si se parece al vecino, dígase, chicaos! ¡Hora, hora, hora, pues! ¡Hora! ¡Hubo, hubo! ¡Ahí está! ¡Quierazo! 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 ¡Franco, tirador! ¡Quierazo, mijo! ¡Échene! ¡Acórtelo, acórtelo, acórtelo! ¡Acórtelo, muchachos! ¡Acórtelo, muchachos! ¡Que no se desmaye! ¡Que no se desmaye, cabrones! ¡Cálenle! ¡Cálenle! ¡Cálenle, chico! ¡Pibero! ¡Ya se chico! ¡Ya se chico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Acuentro! 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 Y adiós, y adiós, y adiós. Y adiós, adiós, y adiós. Y adiós, y adiós, que me ha tómalo... ...y menos, por un amor... Hoy díe y hacía llover, y te aburrías de mí. Y sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy y no agachar a nos beber de mi. Que se levantó su estupe y que hoy me borrache Por si... ¿Por qué no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Alla! 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 ¡Alla, papáñeros! ¡Ábrele! ¡Este es el huichoqueño! ¡Este es el huichoqueño! ¡Hábrele! ¡Hábrele bonito! ¡No se leen lo único! ¡No se leen lo único! ¡No se leen lo único! ¡Echale! ¡Hábrele, licoma! ¡Que no se leen un chingado! ¡Ajá! ¡Me encanta el huichoqueño! ¡Eche lo chifrido! ¡Ajá! ¡Cierro, papá! ¡Ole licoma que hay! ¡Ole alegre! ¡Que no se leen lo único! ¡Este es el huichoqueño! ¡Este es el huichoqueño! ¡Trapa de los físicos del Vivo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cuidado! 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 ¡Eso! 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 ¡Ahi se va! ¡Ahi se va! ¡Cuidado! ¡Piticas! 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 ¡Alla! ¡Eso, chicos! ¡Piticas! ¡Ahi está! ¡Santísima, Villa de los Carcoyos! ¡Ay, Diosito Santo! ¡Eso, churones, están locos! ¡De MOMENTO POR PORAR감을! ¡No van a despegarlo! ¡No van a despegarlo! ¡No van a despegarlo! ¡No van a despegarlo! ¡Esta de tiempo! ¡Abre! ¡Déven! ¡Dévenla de entra! ¡Ábrele! ¡Ahí está! ¡No vieron assentado para que se hubiera ch complex la aécole! ¡Ay, a falta de tiempo, muchachos! ¡Echale! ¡Hola, ahora! ¡Hora, fordo! ¡Hola, fordo! ¡Phora! ¡Ahí viene! ¡Acécnicos han estrellas! Chicao, acepta el caballero de los altos, cariño Hola, hola, ahí te va, ahí te va El toro está alegre, el toro es alegre, el toro le gusta Le gusta empezar a la mano, sí, vámonos Vámonos, vamos, sale, sale Vámonos, vamos, 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 vamos Chicao, iba mintiendo a mi pico Hola, hola, hola Kevin Cuidado Kevin, cuidado Kevin Hola, hola pico, hola pico Gracias hijo, este bonito hijo Este es el caño, ayo, ayo Eso chicao, ahora lo tenemos Le van a meter por ahí, le van a meter por ahí Y el abonco deja la mano, el abonco deja la mano Vamos, vamos Zulgo, vamos Zulgo Vamos Zulgo, vamos Zulgo La quiere contigo Zulgo La quiere contigo Zulgo Hola Hola, hola Pierro papá, pierro papá, pierro papá Echa el pinche de moreno Ahí lo llevan ya Ahí lo llevan Bien puesto Agua suave Por ahí Eso hijo Cambia de cabestero, cambia de cabestero Van a cambiar de cabestero Le van a meter El apoyo mínimo Va el puñado, va el puñado Va el puñado Va el puñado Va el puñado, va el puñado Jole, Jole, Jole Va el puñado Va el puñado ¡Ay, que cuidado! Jumate, one, two, one ¡Gualités! 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 Dale ¡Gualités! ¡Lasирicas! Ahora estoy llgando ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Dosером! ¡A hoc! no 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 cuidao, 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 cuidao. Ahí está. ¡Vamos, seis minutos de juego! ¡Seis minutos! ¡Vamos! Vamos, muchachos. ¡Acuérdense! ¡Vamos! ¡Ai se va a ponerlo! 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 ¡No a ver! ¡Quieto! ¡Aquí va! ¡No se cuate, amigo! ¡No se cuate! ¡Vamos a la penteca! ¡Vamos a la penteca! ¡Ya se cuate! ¡Vamos! ¡Siete minutos! ¡Con siete segundos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vale, amigo! ¡Ale! ¡Acomoda el toro! ¡Acomoda el toro! ¡Siete minutos y medio! ¡Medi minutos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ey va! ¡No se va a ponerlo! ¡Ahí va! ¡Megando la penteca! ¡No siempre! ¡Cuidado pitricas! ¡Pitrica! Se que voices vaya! ¡Ai se quera mi sucker! ¡Suscríbete al canal!